Tras desempeñar labores en Brasil, finalmente el coronel José Joaquín Clavería asumió como comandante del regimiento reforzado Arauco en una ceremonia realizada en el patio de dicha dependencia ubicado en Cayo Higgins. Fueron diversas autoridades políticas encabezadas por el alcalde Jaime Bertín, además de eclesiásticas, policiales y judiciales de la zona, las que asistieron al juramento de la nueva autoridad castrense, que reemplaza así al anterior comandante, el coronel Carol Urzúa, quien dejó las filas del ejército en Osorno para continuar labores ahora en Santiago. Tras esta simbólica ceremonia, que concluyó con un desfile de las diferentes unidades del regimiento Arauco, el coronel José Joaquín Clavería se mostró confiado en poder realizar una labor destacada al vano de esta repartición del ejército. Metas son las metas institucionales, fundamentalmente relacionadas con la cooperación institucional, las actividades de la comunidad, de la sociedad a la cual el ejército sotocede. Y por otra parte son las tareas propias de la institución que están referidas al ámbito de la operacionalidad, al ámbito del entrenamiento y del estamento operacional de las fuerzas, que son propias normalmente de toda fuerza militar. Y por otra parte diría que una tarea importante, importantísima, es estar en condiciones de colaborar con la comunidad ante situaciones eventuales de catástrofe, que es una tarea en la que todos los chilenos estamos involucrados. Una de las áreas que tendrá más atención por parte del nuevo responsable del regimiento Arauco es la modernización de las actuales dependencias, que permitan así entregar un mejor servicio a los integrantes de la unidad. El ejército siempre está preocupado por mejorar y superar ciertos inconvenientes que se pueden producir que son normales en la vida cotidiana. Y por tanto, en ese sentido, el ejército ya está pronto a implementar y a poner en marcha diversos proyectos, uno de los cuales apunta precisamente a recuperar ciertas infraestructuras que con el tiempo se ha perdido en la unidad. Debido a que se encontraba en comisión de servicio en Brasil, fue el teniente coronel Patricio Carrasco quien asumió hace meses el mando provisor del regimiento Arauco, siendo finalmente ahora reemplazado por el coronel José Joaquín Clavería, el nuevo responsable de esta entidad castrense en la zona. Gracias por ver el video.